Hola Anabel Vicario, hola Alejandro Tirantel, bueno gracias, como primera medida muchas gracias por la invitación para hablar un poquito de taekwondo en épocas de pandemia. Bueno antes de comentarles cómo nos movimos con la federación, quisiera también hacer una breve reseña desde el momento que se formó esta federación, FETRA, Federación Argentina de Taekwondo de la República Argentina ITF, decidimos trabajar como debe trabajar una verdadera federación y bueno nada, llamamos a los coach de Argentina para que presentaran proyectos, en la cual fue elegido uno, se eligió el proyecto del profesor Marcelo Bordés y con todo su equipo se hicieron cargo de la selección argentina y hasta la actualidad siguen trabajando. Formamos un departamento legal donde tenemos dos abogados que son practicantes de taekwondo donde se encargaron de hacer toda la licitación para que el sponsor pueda cumplir con sus obligaciones hasta después del campeonato mundial de Finlandia que va a ser en el 2023, o sea esto nunca se había hecho, así que nada, quería contar un poquito cómo estamos trabajando, con las ideas que estábamos trabajando que bueno anteriormente no se hacía. En épocas de pandemia realmente tuvimos que buscar la forma de seguir adelante con el taekwondo y tratar de fortalecerlo de alguna manera y bueno esta federación trabajó pero muchísimo, 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 muchísimo. Hemos tenido tanto trabajo, tanto trabajo que realmente en un momento que no dábamos abasto. Se arrancaron con charlas por ejemplo con el maestro Benzaquén quienes hablan con Marmerodio y el maestro Villegas hablando sobre AMPAI, sobre organización de eventos y sobre lo que sería la economía del taekwondo de la federación. Hemos tenido charlas con Fabián Izquierdo sobre el kit, hemos tenido charlas con el maestro Marano con más de 100 practicantes, hemos tenido charlas que ha dado el maestro Marano o cursos para todos los novenos danes del mundo, algo que nunca se vio, muy importante, increíble. El actual técnico de la selección argentina, Marcelo Bordiez, hemos tenido charlas de la maestra Azucena Sorzón, hemos tenido charlas de nuestro querido gran máster Guillermo Ramich, hemos tenido charlas de Anabel Vicario, Leo Dueck, Fabián Izquierdo y Casero sobre el Harmony, sobre la inclusión, sobre el kit, realmente un trabajo espectacular, cuatro cursos, cuatro charlas en cuatro cursos en uno. Hemos tenido cursos de AMPAI a cargo del maestro Villegas, Roser, Gutiérrez, Benzaquén, el maestro Berodio, quienes hablan. Hemos tenido charlas del gran maestro Condominio, hemos tenido charlas sobre el taekwondo adaptado y a nivel sudamericano también, porque con la Centro Sudamericana hemos trabajado también muchísimo. Así que, bueno, hoy el tema es hablar un poco de FETRA, pero a nivel Centro Sudamérica, en la cual yo soy secretario de jueces y árbitro, hemos tenido también muchísimo Zoom y muchos cursos. Se ha hecho un campeonato de exhibición para taekwondo inclusión, para taekwondo adaptado. Una de las cosas importantes que hizo esta federación fue la diplomatura sobre entrenamiento para niños, organizado por la Universidad de Misiones. Realmente algo que nunca se vio, muchos practicantes de taekwondo participando de ese curso y obteniendo una diplomatura. Y hablar un poquito de lo que va a venir, en lo que sería la parte de Zoom y lo que sería la parte de presencial. Bueno, con respecto al Zoom, estamos trabajando muchísimo en lo que es un ranqueable que va a ser virtual para sacar la selección que nos va a representar en el campeonato mundial que se va a desarrollar en el mes de septiembre. Es el primer campeonato mundial virtual de forma establecida y por equipos. Estamos trabajando muchísimo en esto. Ya empezamos a movernos a irnos con los coach y con los comités de umpire y el comité deportivo para llevar adelante y que la Argentina esté bien representada con los competidores. Esto es muy complejo, saben que hay que subir videos y hay que chequearlos y bueno, todo un trabajo que realmente es muy costoso. También quiero contar un poquito lo que va a venir. Esto se va a hacer por primera vez, que es el campeonato argentino de taekwondo. Es el primer campeonato argentino de taekwondo donde se va a hacer en dos fechas. Esto se va a hacer en el mes de octubre y en el mes de noviembre, donde se le va a entregar el título de campeón argentino con el cinturón, como entregan en el boxeo, como entregan en el UFC. Va a salir el verdadero campeón argentino. Por supuesto, se va a entregar en la segunda competencia y el competidor va a tener la posibilidad de juntar puntos para el ranqueable que se va a desarrollar para representar Argentina en Finlandia. Un torneo muy interesante. Es un proyecto que yo tenía hace muchos años y con la ayuda de los técnicos de la selección argentina le pudimos poner unos condimentos que son muy interesantes, como el sistema Round Robin, donde el competidor puede pasar varias rondas y puede competir varias veces. El torneo va a ser para todas las especialidades, cosas que antes no se hacía. Estoy hablando de roturas, preestablecidas, alto en alto, alto en largo. Todas las especialidades de taekwondo, equipos. Y algo muy interesante, muy interesante, que esto sirve una idea brillante de Marcelo Bordíez, el técnico de la selección argentina, que es hacer un interprovincial, que es la primera vez que se realiza. Hicimos las convocatorias para la selección de cada provincia. Designamos los jueces y en cada provincia hicieron la convocatoria para que representen a las provincias en este campeonato argentino. Realmente esto nunca se hizo y esto va a ser maravilloso. Esto es toda la actividad que hemos tenido. Como ustedes verán, fue muy amplia, fue muy grande y bueno, era un poquito contarles todo lo que venimos haciendo.